Ahora, tío, ahora empieza a bailar, ¿vale? Osemi, vas a subir hasta la plataforma negra paso a paso, ¿vale? Espera, déjame, aparta los dos pies para que las quita bien, venga, hasta la plataforma negra. Guiller, grabando. Bien, aquí te das la vuelta. Te voy a guiar esta mano hasta el tubo, ¿vale? Subes el pie izquierdo, ¿vale? Y el derecho al otro lado. Antete el hilo, ¿vale? Vale. La camana te toca para adentro, la camana te toca para adentro, la camana te toca para adentro. Ya está, es un saltito para atrás, un metro, 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 un metro. Ya está, ya todo listo. Tres, dos, uno, bien. ¡Uh! ¡Me cago! ¡Uh! ¡Opa! Tres, dos, uno, bien. ¡Uh! ¡Me cago! ¡Uh! ¡Opa! Tres, dos, uno, bien. ¡Uh! ¡Me cago! ¡Uh! ¡Uh! ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hua! ¡Eta el Mil! ¡Rosé, Mil, ¿qué tal? ¡Rosé, ¿qué tal? ¡Vámonos! 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 ¡Sí, así! ¡Sigue! 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 Bien encarado el puente, pero no ponga la mano en la cuerda, ¿vale? Para que no te la pille debajo del tubo. Queda un medio metro tuyo, Guillermo. Vale, para, es nuestro, Guillermo. Bien, a ver, espadad. Encarao al puente, por favor. Ahí está, mano plana al tubo inferior. Tiramos un poquito, mantén las manos ahí y déjate del... Vale, está. Perfecto. ¿Qué te ha parecido? Joder. Más loco que el otro. Tiene un tono más, menos. Diferente, pero sí. A ver, ¿qué ha parecido más intenso? La primera caída, la metronera caída. O el rebote primero, ese loco, loco. Ah, el rebote segundo. Bueno, sí. Quille atrás, uno metros, quille atrás, uno metros. Punta del pie derecho, aquí, por favor. El pie izquierdo por aquí, una gandilla, según pasas tiras. Tira, ¿eh? Tira, ¿eh? Tira, tira. Vale, tranquilo. ¿Puedes pasar? Ah, no, 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 es aquí para, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver esas impresiones que no estaba grabando. ¿Lo ves? Sí. 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 Me ha gustado más esto. Vale, vale. No te lo hay. Te vas a soltar de todo esto, ¿vale? Vale, vale. Pero no te alejes, no te alejes, porque... Bueno, no, no. Me lo tentas y no puedo. A ver si puedo conseguirse más esto. No, no. No. Son las 19. A ver, Aitor. Dime. Guillermo. Guillermo quiere un salto. Tú y yo tenemos 5 horas de viación. Todavía nos queda una hora casi de desmontaje. Bueno, no. Menos de una hora. Eh... ¿Tienes que le terminamos tu salto? Sí. Vale, pues... Espíritas a... Espíritas a... Hasta luego. Espera. Te voy a coger la cámara y vas a despedirte tú misma. A ver familia, este ha sido el protagonista. ¿Qué te ha parecido? Estupendo. Estupendo. Otra vez. Otra vez. Hasta luego pues. Espíritas, despíritas.